Uno, dos, tres. ¿Me oís bien? Pues ya sabéis por qué. Tengo un micro que tanto habéis pedido. Hola barroquista, ¿qué tal? Pensaba que este día, sinceramente, nunca llegaría. El día en que tú y yo estaríamos en desacuerdo en casi todo lo que dijiste en el anterior pasquino. Y mira, yo te aprecio. Tú lo sabes, pero creo que en el anterior o fuiste muy naif o fuiste muy optimista. Vamos a empezar por los platos fuertes. Tema de evoluciones. No, yo estoy en contra de que se devuelvan los mármoles del Partenón a Grecia. Y me diréis, ¿por qué? ¿Por qué? Efectivamente, lo mejor sería tener el arte in situ, pero nunca, ni siquiera devolviendo los mármoles a Grecia, los devolverían al sitio al que pertenecen, que es el frontón del Partenón. Lo meterían en el museo que han hecho ad hoc para él. Y sería pasarlo de un museo a otro, que vale, que en vez de estar a 5.000 kilómetros estaría a 500 metros, pero sería un ambiente artificial del que no tiene ninguna tradición. Sería, desde luego, volverlo a quitar de su contexto para ponerlo en otro diferente. Además, yo tengo un problema gordo con esto de las devoluciones, que es que tú hablas de la ética, a pesar de que se cumplieran las leyes, pero yo creo que los países y las grandes instituciones tienen que cumplir la ley. Y ya está. Evidentemente, hay ciertos gestos que podrían ser buenos, pero a mí me encantaría tener una exposición temporal de los mármoles en Grecia. Me parecería fantástico. Pero eso es propiedad de Inglaterra. Inglaterra tiene el deber de cuidar de ellos. Y me parecería increíblemente raro que los permitieran salir del país. Yo, si fuera mi decisión, yo no los dejaría salir del país, porque son un recurso tan valioso que incluso solo el transporte pienso que los pondría en peligro. Ya ha pasado más de una vez con piezas mucho menores que no se han dejado salir de España mismo. Los mármoles del Partenón son parte de la historia de Inglaterra, igual que la piedra roseta. Por muy egipcio o griego o de muchos sitios que sean originalmente, esos objetos han pasado por una historia. Y ahora somos herederos de esa historia. Y yo no soy muy amigo de las devoluciones, porque una vez que empiezas a hacer devoluciones, yo no sé cuándo puedes parar. Bueno, claro, poniendo el caso más extremo, a nadie en sus sanos juicios se le pasaría por la cabeza devolver los obeliscos que pueblan Roma a Egipto. A nadie. Y esos sí que fueron botín de guerra y de ocupación. Claro, clarísimo. Además que alardeaban de ello. Nerón y esta gente los cogía de Egipto porque era suyo, y los ponían en su circo romano porque era suyo. ¿Y qué sentido tendría quitar ahora el obelisco del Vaticano, el de la Piazzanabona o el del Elefantino y ponerlo otra vez en Egipto? Sinceramente, creo que hacen más por Egipto. Fuera de Egipto, como dijo Jimena, que amontonados en algún sitio en Egipto. Y eso puede hablar por los 100.000 sarcófagos que tienen el Louvre, el British y muchos otros museos. Egipto no necesita más de eso. Estoy de acuerdo que en algunos casos muy especiales se podría comentar, pero yo creo que más las excepciones que la regla. Sinceramente. Igual que pienso que la Venus del Espejo no debería estar en el Prado, que hacen más servicio a la figura de Velázquez en Londres que en Madrid, y de hecho creo que hay demasiados Velázquez, y que Velázquez no es muy conocido fuera de España porque están demasiados en el Prado. Ahora no me preguntes cuál quitaría porque, claro, eso es una pregunta trampa. Pero es así, los artistas que tienen la obra más diseminada se conocen mejor. Sinceramente. Y yo creo que Jimena, a la que mando un beso desde aquí, y le agradezco muchísimo su participación, dio en el clavo con eso. También, vamos al tema de la moral y la ética, porque me preguntabas, es un tema muy espinoso. Yo creo que tu pregunta, no es que me quieras caquear, pero estaba mal planteada. No caduca la ética y la moral de ciertos artistas porque fueran antiguos o no. Lo que tenemos que aplicar siempre es, digamos, la nuestra. Pero aún así, los museos, como te he dicho, no son sitios para aplicar la moral y la ética, salvo cosas muy muy sangrantes, evidentemente. Pero los museos están para explicar. Y mira, ahí tenemos algunos ejemplos de gente que hicieron cosas que en su época estaban permitidas y ahora están prohibidas, y gente que hizo exactamente lo contrario. El mejor de los mejores, Velázquez, tenía un esclavo. Un esclavo con todas las letras, esclavo. No hay errores de traducción. Juan de Pareja era su esclavo y lo liberó. Pero durante muchos años fue su ex esclavo. Eso ahora es impensable. Es moralmente reprobable. Y no hay ninguna justificación para ello. Pero en su época era legal. Y nosotros no tenemos que juzgar a Velázquez por ello, sino tenemos que explicarlo. Porque también yo creo que hay muchas cosas que los museos se hacen mal que parece que todos los artistas tengan que ser superhéroes. Y no. Yo creo que los artistas eran personas humanas que hacían cosas muy humanas. Tenemos a Benvenuto Cellini. Asesino, psicópata... Hizo muchas cosas que hoy mismo darían espanto porque en su propia época ya daban espanto. Caravaggio. Aquí nuestro amigo Caravaggio asesinaba, cortaba penes y cosas así que ni siquiera en su época eran muy bien vistas, que digamos. Y luego tenemos aquí el tema de Valtus que me preguntabas. El tema de Valtus, yo creo que no elegiste la foto bien. Yo hubiera elegido esa. Porque si la quieres comparar con esta, que es la del Tamara Lempicka... Yo no lo pronuncio como tú, pero me lo vas a perdonar. Tamara Lempicka, este sí es más equivalente a ese. Y Tamara Lempicka no es tampoco santo de mi devoción. Si os fijáis, yo he hablado de muchas mujeres artistas, pero nunca he hablado de Lempicka porque, bueno, tengo cierta cosa con la gente que quiere quemar el lubre. Pero, y quemarlo de verdad, me refiero a llevar una lata de gasolina para quemar el lubre. Pero creo que has jugado ocultando pruebas. La trayectoria de Valtus, porque hay que mirar el contexto siempre, el contexto es Dios en el arte. Y ahora volveremos. Pero Valtus sí que hace muchas escenas muy cargadas sexualmente. Algunas incluso bastante explícitas. No en plan pornográfico, pero bueno, con desnudos muy, 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 digamos, evidentes. Tamara Lempicka, yo creo que este es un retrato de su hija que es muy dado al efecto Kuleshov. Que si dices que la cría está aburrida, está aburrida. Si dices que es provocativa, es provocativa. Si dices que está encajonada, está encajonada. Yo creo que es suficientemente neutro como para poder sugerirte todo eso. Pero si seguimos viendo más retratos de su hija que hizo a lo largo de su vida, yo creo que esos elementos desaparecen. Y se ve los retratos de una madre a la hija bastante normal. Valtus es un tipo sospechoso. Yo no puedo decir nada de su vida. Tampoco es un personaje que me interese especialmente. Pero las entrevistas que da su viuda y todo eso no dan buena espina. Y los puntos por los que pasa su línea tampoco lo inspiran mucha confianza. Yo no digo nada ni a favor ni en contra. Digo que es así. Tamara Lempicka no tiene esos elementos y yo no sé por qué los pones en relación pudiendo haber puesto ese retrato con el que te digo. Ahora te digo, gente como Govén, gente como esta gente que era mala, mala, mala y que hacía cosas malas, malas, malas. No, la solución es quitar sus cuadros porque son muy, muy, muy importantes en la historia del arte. Cualquiera de estos son muy importantes en la historia del arte. Pero el museo, las instituciones, las galerías tienen el deber de explicarlo. Pero esto era así, en su época se pensaba así y ahora saca tus propias conclusiones. Yo creo que eso es la labor de educación y divulgación. Yo creo que ocultar datos nunca es bueno. Y ahora vamos al temazo del plátano. Vale. A día de hoy lo que ha pasado es que en Art Basel Miami, Basel, Basel, me da igual, se puso una obra de Catelán, como tú muy bien dijiste, que es un plátano pegado con cinta americana a la pared. Y la gente ya se tiraba por la ventana. Aquí también estoy en desacuerdo contigo. Porque dices, no, es que, claro, los periódicos van al escándalo y se tienen que preocupar de esto, de esto y de lo otro. Barroquista. Primero, mira, yo creo que los periódicos han cubierto bastante bien el Art Basel Miami. De hecho, voy a poner un enlace que te dice las obras que más han vendido, cuántos artistas hay, cómo se está recuperando, cómo hay un paso de generación a generación. Así que tu premisa de es que no deberían hablar de esto y sino lo otro, es que ya hablan de las dos cosas. Porque ahora, gracias a la comunicación, tenemos esos puntos de vista. Lo que pasa es que pareces olvidarte de la regla número una del periodismo, que es que si perro muerde a hombre no es noticia, pero si hombre muerde a perro, sí. Y es muy curioso porque el plátano este no ha sido el artículo más caro de la exposición. No ha sido el artículo más caro ni el segundo más caro. Se han vendido una obra por 2,4 millones y otra por uno y pico. Así que, ¿qué ha pasado con el plátano? Pues tenemos a Catellán, que a mí lo que me sorprendió de los primeros titulares fue Vuelve Catellán. Ese vuelve. Vale, hablemos de quién es Catellán. Es un artista muy, muy polémico que ha hecho obras muy comprometidas, algunas de ellas muy caras, y que empezó poniendo como un muñeco de Hitler arrodillado en el gueto de Varsovia, que evidentemente tiene una carga política muy significativa. Luego se hizo muy famoso por la figura del Papa Voitila, golpeado por un meteorito, que tuvo muchísima polémica en los círculos católicos, pero también los medios se volcaron con ella. Luego hizo un váter de oro, que luego robaron, la gente pensaba que él podría estar detrás, luego, al parecer, no. Entonces, digamos que todo era como más grande, más grande, más grande, más grande. Bien, luego se presenta aquí y decide dar una patada en la mesa diciendo no, voy a poner esto, un plátano pegado en la pared. De hecho, es un plátano real que he comprado en este supermercado. Y yo dije desde el principio que a mí me parecía una obra barata. Y la gente me dijo, wow, pero si es que un plátano te vale un euro, o menos. Así que con 120.000 dólares, que es lo que te ha costado la obra, y al parecer se han vendido dos y estaban negociando otra con un museo, pues claro, con 120.000 dólares te puedes comprar 120.000 plátanos. Pero a mí hay una cosa que me da mucha rabia. Las obras de arte y esto, tatuaroslo aquí, no valen los materiales con los que están hechos. ¿Vale? Porque las meninas no es un montón de mantequilla de colores sobre un lienzo, como tampoco el beso de Rodin es una piedra, o la última cena es un montón de agua con pigmento en una pared. No, el arte no funciona así. Yo siempre dije, a mí me parece barata. ¿Por qué? Porque si ves las obras de Catelán, cómo se cotizan, 120.000 dólares es muy barato. Es muy barato, porque tú no estás comprando un plátano, estás comprando una obra de Catelán. Luego ha pasado que ha venido un tío y se la ha comido, que evidentemente era un performer, se ha montado la leche, seguramente estaba apañado con Catelán, y yo creo que en esa art base hay 4.000 artistas. Todos de ellos intentando dar la campanada. Solo ha conseguido uno. De hecho, se ha extendido tanto que hay memes y hasta publicidad de McDonald's con una patata frita pegada en la pared. Catelán ha dado un clavo importante de la comunicación, ha dado un clavo importante del arte, y nos está diciendo, esto no es arte, esto no es arte, esto no es arte, evidentemente que poner un objeto en un espacio de arte ya lo convierte automáticamente en arte. Entonces, nos está preguntando los límites del arte y los está empujando un poquito más para allá. Yo creo que eso es lo que hacen los artistas importantes. Ha creado un icono mundial en un sitio donde todo el mundo quiere crearlo, y para eso hay que valer. Así que, bueno, yo creo que tú decías, no, es que los medios de comunicación se van a posicionar, y yo creo, sinceramente, que hablar del plátano posiciona eso. Es como los mapas que le gustan a nuestro amigo Kevin. Los mapas nos sirven también para ver dónde están las fronteras, y yo creo que esto nos enseña dónde está la frontera del arte, y está lanzando unas preguntas muy interesantes sobre lo que es los límites del arte, o sobre hacia dónde va el arte. Y a mí eso me interesa, más que el valor económico, o más que la performance, o más de lo que pueda ocurrir, porque esto, evidentemente, no ha acabado. Y bueno, ya un último mensaje es que muchos me preguntáis que si esto es amparte o no es amparte. ¿Sabéis que odio esa palabra? Porque el arte puede ser mejor y peor, pero el arte no puede ser no-arte. Y el que os diga eso, el que os diga que algo es amparte, seguramente es porque os quiera vender algo. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, y la pregunta de todas las semanas es... Bueno, tú me has hecho una muy difícil, así que yo me voy a portar bien, y te voy a mandar una muy, muy fácil. Barroquista, ¿Crees que la inteligencia artificial puede crear arte? ¿O no? Adiós.